En vez de incrementar la riqueza natural de una tierra de bendición, la acotaban y amurallaban, mientras el pueblo padecía hambre y mendigaba, a la sociedad o a la naturaleza, lo indispensable para poder subsistir. España, la industria se detenía, los transportes arrastraban una vida penosa y toda la vida del país se resentía. Los obreros, lanzados al paro forzoso, planteaban sus reivindicaciones justas en huelgas heroicas. El ramo de la madera tuvo su epopeya en la huelga de evanistas que tras 23 semanas les condujo a la victoria. La huelga se ganó revolucionariamente, en la calle, por la acción directa de los obreros. Y aquí hemos de hablar de la economía burguesa, de esa economía que consiste en ser avaros de espacio, aire, luz y limpieza en los lugares de trabajo, de esa economía que ahorra hombres y jornales para aumentar la ganancia, esparciendo la miseria social. Vivo ejemplo era el ramo de la madera, con su multitud de pequeños talleres llenos de polvo y telarañas, a cuyas puertas se podía ver la cadena de los sin trabajo, esperando un turno que rara vez llegaba. Planteada así la acción de los obreros en España, lucha activa contra un régimen de hambre y opresión, llegó el 19 de julio de 1936. Ha pasado un año. Siguiendo la raya de la lucha de la lucha, los obreros hicieron cargo de las industrias y las pusieron en marcha, mejorando sus condiciones de explotación, rendimiento y salubridad. Los camaradas de la sección madera socializada emprendieron la explotación racional de bosques que nunca oyeron el compás metálico de las hachas y cuidaron de no repetir el crimen de exterminio que con el árbol español se ha venido cometiendo año tras año, gobierno tras gobierno. El árbol ha muerto. Ahora es madera. Madera que ya no encontrará reposo ni convertida en serrín. Madera que ya no encontrará reposo y no encontrará reposo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no! breve a conseguir armonizar la arquitectura y la decoración, edificando casas y conceptación en el público, superando la demanda a la producción. Se abierte una exposición del muelle. Se rellena de crin el lugar del asiento y se procede a tapizarlo. Como se verá, construir un sencillo sillón implica una serie de operaciones manuales, desde que la madera es curvada y lijada hasta que el sillón se da por terminado. Estamos en el taller confederal número 33. Veamos las piscinas que han construido los obreros de este taller, con sus cotizaciones extraordinarias y apoyados por el sindicato. Pedir un cuarto de duchas a los patronos. Es la obra terminada en la exposición de muebles de una tienda socializada. Hasta que esta belleza sea comprendida y disfrutada por todos, del más alto al más bajo, la humanidad tiene un camino por recorrer y una lucha planteada. No sólo de pan vive el hombre, se ha dicho, en efecto. Y eso es así, porque el hombre liberó sus manos de la tierra y aprendió a servirse bellas para elaborar objetos útiles y bellamente decorativos, desarrollándose a la par que subestreza su inteligencia. Contemplemos el lujo, el arte, sin odio, al margen de la lucha contra los poseedores de la riqueza de todos. Obra proletaria es, y en ella está el pan de muchas familias, la satisfacción personal del artista y del constructor, y el goce egoísta del comprador, mientras la sociedad necesita el dinero como signo de valor en el intercambio de productos. Aquí tenemos a dos tortolitos que preparan el nido. Comenzaron tal vez por escribir sus nombres en el tronco de un árbol, enlazados por un corazón, y hoy vienen por aquel tronco de árbol convertido en muebles. Hay muebles para elegir, muebles modernos, de líneas sobrias y elegantes. Pero, nada de esto parece gustarles. Sin duda estos muebles no están construidos con aquel árbol que sancionó en plena naturaleza la unión de sus destinos. Tal vez no los crean adecuados a la calidad romántica de su amor. Tal vez les parezcan caros, o tal vez tengan un gusto detestable. Vaya, vaya, que las tengáis muy felices. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya... ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Gracias.